Música Música Oja ula loja iberuwe tetiko Ewa eni yo oji yu ntakaishi Oja ula loja iberuwe mapete Kalambara eni yo asoko kikoro Oja ula loja iberu mo unwito Ewa eni yo oji yu ntakaishi Oja ula loja iberuwe mapete Kalambara eni yo asoko kikoro Música Iberu gojo wa mumi giri ma wapa lolo Oja udi oke mini Música 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 Ayeramufe sorakon oetetisimi, eba batonfiso wao siyoko mafijewo, awantopa nilekujaye oru nofiboju, kubo wala kara okunpuno shepa deloru, oru ni wongi moro ikala tibate yonje. Hawa obo oloru kilodeta ondefura, kubo uru koloyeka masuka kinesara. Hawa obo oloru kilodeta ondefura, kubo uru cha joko mafija, kubo uru cha joko mafija, kubo uru cha kinesara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!